Historia 1. Cargando tu color. Color cargado. Wow, tengo el arco iris. No sé para qué es, pero ¿a quién le importa? Probablemente uno raro. Tengo que mostrar a mis amigos en el grupo. Dios mío, ¿en serio? ¿Chicos? Espera un minuto, ¿dónde está ahora? Hola chicos, adivinen qué, que tienes el color arco iris. Sí, todo lo sabemos. Espera, ¿cómo lo hiciste? Cállate, mocosa. Todo el mundo en Roblox sabe que el sistema nos lo ha dicho todo. Wow, no sabía que era tan famoso. Pero espera un momento, ¿acabas de llamarme mocosa? ¿Qué demonios he hecho? Echemos la de All Group antes de que sea demasiado tarde. De acuerdo. ¿Echarme? ¿Demasiado tarde? ¿En serio? Chicos, ¿qué he hecho? Tienes el símbolo del arco iris, así que no puedes estar en nuestro grupo. ¡Tonterías! ¿Por qué me das la espalda cuando escuchas que obtuve el color arco iris? Es porque tu símbolo arco iris es... Deja de parlotear, Luna. Sabes que no es bueno para nosotros tenerla tanto tiempo cerca. Tienes razón. La patearé ahora. Esperen, chicos. Julia 12 ha sido expulsado. Uf, ¿por qué habéis tardado tanto? El sistema casi nos atrapa. Perdonad, estaba siendo débil por un tiempo. Ja, ja, ja. Vamos a jugar Daod, chicos. Vale, vale. Mientras tanto... Uf, ¿qué acaba de pasar? ¿Por qué todos me dieron la espalda después de que obtuve el color del arco iris? Pero antes no eran así. ¿Qué significa todo esto? Tengo que llegar al fondo del asunto. Voy a unirme a una capucha para preguntarle a alguien si sabe algo sobre mi color. Se une a Daod. Oye, te vi. ¿Julia? Eh, ¿nos hemos visto antes en algún sitio? Oh, no. Es que aquí todo el mundo te conoce. Eres la única chica que tiene el color arco iris. ¿La única chica? ¿Eso es realmente malo? No, no, no lo es. Ja, ja, ja. Uf, pensé que estaba jodido. Puedo preguntarte sobre... Lo siento, tengo que irme. Lo siento, ¿qué le pasa a esta gente? Siguen huyendo de mí. ¿Este color arco iris es realmente tan malo? Tiene que haber algunos misterios al respecto. Vamos a tratar de preguntarle a alguien más. Ah, Julia, ¿eres Julia la arco iris? ¿Me acabas de llamar Julia la arco iris? ¿Ahora tengo un nuevo apodo? Dios mío, ¿de verdad eres Julia? Soy tu gran fan. ¿Qué pasa? Te has convertido en un personaje famoso en Roblox, ¿no lo sabes? Sí, supongo, pero no en el buen sentido. Lo siento, pero ¿no eres como los otros chicos? ¿Qué quieres decir? Literalmente me pateaban o huían cuando estaba cerca. Solo porque tengo este color arco iris. No te preocupes porque son unos tontos perdedores. Yo soy diferente, así que no me importa. Es bueno oír eso, lol. ¿Pero sabes por qué odian tanto mi color? ¿No te dijo nada el sistema? Ni una palabra, ni una sola palabra. Qué raro, normalmente nos informarían de todo. De todos modos, Roblox nos está agrupando. Cada jugador tendrá un color al azar, y cada color representa un rasgo especial. Sin embargo, solo se nos permite jugar con gente de la misma elección. Si no seguimos las reglas y somos descubiertos por los moderadores, seremos baneados para siempre. Así que es por eso. Ahora que lo pienso, un tipo cualquiera me acaba de decir que fui el único que consiguió el arco iris. ¿Eso quiere decir? Sí, estás solo. Nadie puede unirse a ti a partir de ahora. Caramba. Entonces, ¿qué sentido tiene jugar a Roblox? Ni siquiera tengo amigos con los que jugar. No te preocupes, me tienes a mí, amigo. Estarás bien. ¿Pero no vas a huir ya de mí? Los moderadores podrían verte aquí charlando conmigo. Eso no será necesario. No tengo color. ¿Eh? ¿Por qué? Mi novio es un hacker, así que alteró el código para ayudarme a eliminar mi color. Ahora puedo jugar libremente con cualquiera sin preocuparme de que me baneen. Eso es genial. ¿Puede ayudarme con eso también? Me temo que no. Normalmente podría hacerlo fácilmente, pero el color del arco iris le ganó. Dijo que hay algo mal con tu color. Vale, ahora me estoy asustando. Te he estado buscando. Pensé que sería difícil, pero apareciste justo después de unirme a Dahuer, lol. Soy tan afortunada. ¿Lo es? Ok, le pregunte a mi BF sobre tu paradero. Mmm, eso es lo que pensé. De todos modos, es todo acerca de su color. No es tan peligroso. Solo tienes que tener cuidado y estamos bien para jugar. Bien, lo tendré en cuenta. Bien, esta soy yo. Soy Clara, 18 años. Chica guapa. Soy Julia, 17 años, y esta soy yo. Caliente, preciosa, me encanta. Muchas gracias. ¿Quieres jugar a Dahuer ahora? Claro. Después de dos horas de juego. Ja, 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 eres buena. Lo mismo digo, estoy impresionado. Rayos, ya son las 11 de la noche. Oye, Clara, tengo que irme porque se está haciendo tarde. Sí, también tengo que hacer mi rutina de la noche. Hasta mañana. Adiós, amigo. Buah, esa chica molesta. No la soporto más deambulando por ahí. Dios mío, tengo que calmarme porque su color de arco iris tiene que ser mío a toda costa. Ella y otros jugadores ingenuos nunca sabrán que el arco iris es el más poderoso de todos. Cualquiera que tenga este color ganará Robux infinitos después de un mes de estar solo. Y cualquiera que sea lo suficientemente valiente para seguir siendo su amigo obtendrá 10.000 millones de Robux. No ese es el premio de estar solo. Solo los sabios lo sabrían. Mientras tanto. Algo huele mal en Clara. Sé que está tramando algo sobre mi color del arco iris. Chica, te estás metiendo con el equivocado. Al día siguiente. Oye, chica. Oye, ¿quieres jugar a The Hood? Por supuesto, lo que sea por ti. Jugaron a The Hood durante dos horas. Estuvo genial. ¿Quieres jugar Misterio de Asesinato 2? Sí, claro. Sí, claro. Jugaron a Misterio de Asesinato 2 durante dos horas. Cielos, todos metimos la pata. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. E, juguemos a muñeca de trapo. Suena divertido. Oh, Dios mío. Jugaron al muñeco de trapo durante dos horas. ¿Alguien puede ayudar, por favor? Dios mío, eres gracioso. Ja, ja, ja. Oye, juguemos a la Torre del Infierno. Maddie, sí, quiero decir, claro, ¿por qué no? Jugaron a la Torre del Infierno durante dos horas. Maldición, este juego es divertido. Lo sé, ¿verdad? Que alguien me ayude, por favor. Oye, juguemos. Me tengo que ir. Eso es lo que pensé. Claramente fingió ser amable conmigo. Pero, ¿por qué querría tanto mi color? Oye, ¿qué haces aquí? Mmm, jugando. ¿Qué más? Soy Cidro. ¿Y tú? Oh, así que no me conoces. Gracias a Dios. Eh, ¿por qué has dicho eso? ¿Eres famoso? No es nada. Soy Julia. Podemos compartir nuestra foto para probar que no somos un niño o un viejo. Sí, por supuesto. Esta soy yo. Eres muy guapo, Cidro. Gracias, Julia. ¿Y tú? Esta soy yo. Precioso, Dios mío. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿qué color te has puesto? Oh, bueno, por favor no se lo digas a nadie más, ¿vale? Sí, claro. ¿Qué escondes? Tengo un arco iris. Tengo un arco iris. Por favor, que quede entre nosotros. Si alguien sabe que tengo un arco iris, nunca me dejarían jugar con ellos. Me echarían del grupo de inmediato. Oh, Dios mío, tiene el arco iris. Pensé que era el único que lo tenía. Oye, ¿estás bien? Sabía que decírtelo era una mala idea. Oh, no, no lo es. Gracias por ser sincera conmigo. De hecho, yo también soy como tú. Yo también tengo el arco iris. Dios mío, ¿en serio? Eso es una locura. Espera, ¿han vetado a tus amigos cuando jugaban contigo? La verdad es que no sé por qué. A veces realmente me molesta. Él no sabe nada sobre nuestro color del arco iris. Pobre chico. Será mejor que le explique lo que sé. No te preocupes. Te lo explicaré todo. Ella explicó. Oh, así que es así. Sé que es difícil, pero me tienes a tu lado. Me alegro mucho porque por fin seré amiga de alguien del mismo color. Yo también. ¿Quieres jugar a Dao? Por supuesto. Jugaron a Dao durante tres horas. Jaja, eso fue divertido. Dios mío, literalmente me disparaste. Ups, jajaja. Después de jugar juntos a Roblox día a día, su amistad empieza a crecer de forma romántica. Tres semanas, cinco días después. Sistema, anuncio a todos los jugadores de Roblox. El evento del color está por terminar. En este último momento del evento, queremos que sepa que. Cualquiera que se hizo amigo de Julia, el arco iris. Ganará 10B Robux. Y la propia Julia ganará Robux infinito. Esta es una prueba de amabilidad para todos los jugadores en Roblox. Dios mío. ¿Es verdad? ¿Es verdad que conseguiré Robux infinitos? Dios, tengo que decírselo a Sidro. Está en Defer ahora mismo. Voy a unirme a él. Oye. Esa es Clara. Desapareció completamente después de jugar conmigo como 10 horas. Y sabía que tramaba algo sospechoso. ¿Sidro la conoce? Necesito escuchar a escondidas lo que están diciendo. Ja, ja, ja. Tenías razón. Vamos a ser tan ricos. Te lo dije. Soy un hacker. Así que ya conozco el truco del sistema. Vamos a conseguir el Robux pronto. Nena, eres un genio. Babe, ¿están saliendo? Esa mocosa tonta. Es tan fácil de engañar. Solo necesito fingir ser alguien como ella. Jugar con ella un par de semanas. Y todos seremos ricos eventualmente. Ja, ja, ja. De verdad. ¿Así que todo eso era falso? Demonios. ¿Por qué no me di cuenta de esas serpientes malvadas? Me engañaron como a un tonto. Dios mío. En solo 10 minutos más, obtendremos nuestro dinero y entonces tendrás que bloquearla de inmediato. No soporto a esa mocosa rondándote. Cariño. No te preocupes, nena. Seguro que no es mi tipo. Incluso después de eso, todavía podríamos usarla para Robux. Tiene Robux infinitos, ¿recuerdas? Eso es. Voy a darles una lección a esos tipos. Hola. ¿Estás aquí? ¿Has oído algo hace un momento? ¿Por qué? ¿Estabas hablando mal de mí? No, no. Claro que no. Ok. Solo bromeaba. Ja, ja, ja. De todos modos, ¿quién es? Es mi amiga, Clara. Nos conocemos desde la escuela primaria. Hola, Julia. ¿Ya te has olvidado de mí? Hola, Clara. Dios, pensé que ya. Olvidarte. Julia, mejor amiga. Julia, oye, ¿qué pasa? No te atrevas a actuar como si nada hubiera pasado. Olvídate de ti. ¿Qué hice? Me trataste terriblemente. Solo por mi Robux. Pensé que éramos amigos. Oh, sí, somos amigos de verdad. Por favor, Julia, escucha. No voy a escuchar nada de ti nunca más. Este es mi dinero y no tienes derecho a ganártelo. Incluso tú, chica cringe demasiado linda. Buah. Julia, todo esto es un malentendido. Por favor, escúchame. Eres realmente mi amiga. Cariño, 20 segundos más. Julia, Julia, oh, Dios mío, todo lo que le dije a esa chica, Clara, no era real. Era todo falso. ¿Qué? Solo quería vengarme por ti. Vamos, Julia, nena. Cariño, ¿estás lejos ahora? Sidro, ¿qué está pasando? ¿Me estás engañando? Basta de perdedores. No soy tu tonto, Clara. Idiota. Clara, eres tonta. ¿Qué me has dicho? Ese imbécil solo dijo eso para engañarme por el dinero. Y ni siquiera sabías que todo era un plan suyo. No tienes remedio, mi niña. Buah. No, nunca te mentiría. No, nunca te mentiría. Por favor, confía en mí. Me estás haciendo reír, jajaja. Demasiado tarde. Nunca obtendrás ningún Robux de mí o del sistema. Porque estoy a punto de bloquearte. Váyanse. Falsos amigos. Espera. Bloqueado. Felicidades. Has ganado nuestro Robux infinito. Sí, lo he conseguido. Gracias a Dios que lo he conseguido y he bloqueado a esos dos para que no pudieran tener la recompensa. Estas personas tontas. Solo querían hacerse amigos míos por Robux. Bueno, eso no va a suceder porque Julia aquí está cansada de ser utilizada. Voy a cambiar mi avatar y vivir mi vida feliz para siempre con estos Robux. Julia, oh Dios mío, felicidades. Lo has conseguido. Has completado la prueba. Estoy tan orgullosa de ti. Deberías volver a nuestro seje porque todos te damos la bienvenida. Lexus, Luna, Mark. Perdón por echarte del grupo. Lo hicimos porque teníamos miedo de ser baneados. Sí, nos sentimos muy mal por lo que hemos hecho. Lo sentimos mucho. Por favor, no os enfadéis con nosotros. Sí, supongo. Genial, entonces, ¿quieres unirte de nuevo a nuestra grupo de chat? No, olvídalo. Julia, por favor, piénsalo bien. No quiero que nuestra amistad se rompa así. ¿Desde cuándo te importa tanto nuestra amistad? Puah. Sé que es muy difícil para ti confiar en nosotros después de lo que pasó. Bla, bla, basta de tonterías. Me enfadé justo después de que aparecierais, idiotas. Hemos terminado aquí, así que, adiós. Espera, no. Bloqueado. Uf, estoy derrotado. Me alegro de haber bloqueado a todos esos amigos tóxicos. Ahora puedo jugar libremente a lo que quiera sin preocuparme por esos mocosos. Gracias a Dios. Eso es todo por hoy. Demos por terminado el día. Mañana será un día completamente nuevo. Historia 2 ¿Eh, princesa Disney? Soy un poco mayor para esto. ¿En serio, la sirenita? Pero no sé cuál es su poder. No importa si esto es un regalo. Entonces voy a ser una gran sirena. Dejémoslo de lado y unámonos al chat grupal. Hola, chicos. Hola. ¿Qué princesa de Disney te has comprado? ¿Princesa Disney? ¿Tienes ocho años o algo así? Jaja. ¿De qué estás hablando? ¿Qué bacon más raro? Eh, ellos no saben nada sobre conseguir un nuevo poder. ¿Eso significa que solo yo podría conseguir el poder? Pero aún me pregunto cuál es el poder de Ariel. ¿Elle? ¿Estás sorda o algo así? ¿Disculpa? Puaj, vamos a jugar. Vamos a dejarla. Es tan molesta. Lo siento. Solo me desconecté un poco. ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar Misterio de Asesinato 2. ¿Te parece bien? Unámonos. ¿Por qué perder el tiempo preguntándole, chicos? Un claro, me uno. En Misterio Asesinato 2. Maxi de Watt 123 ha sido asesinado. Dios mío, Max, amigo. Mira, Elle es definitivamente el asesino. Espera, ¿qué? No, es Tina. Tienes que confiar en mí, Jack. Suficiente, muéstrate, Elle. Sé que estás mintiendo. ¿Por qué siempre escuchaste a Tina, pero no a mí? Calle. Shakibu Obu Obear 001 ha sido asesinado. Ja, ja, tonto. Ahora que el serif está muerto, no puedes ganar. ¿No vas a hacer algo, niñita estúpida? Vamos, Tina. Es solo un juego. ¿Por qué lo pones tan serio? Como si me odiaras o algo así. Cállate, te voy a matar. Espera, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay una canción tarareando? Voy a matar. Tina, ¿estás bien? Voy a matar. En serio, Tina, me estás asustando. Deja de hacer eso. Voy a matar. ¿Qué demonios? ¿El asesino se suicidó? ¿Cómo es posible? Esto es una locura. Y esa canción. Creo que la he oído en alguna parte, pero no podía recordar cuál era. Podría ser. Mientras tanto, Tina agregó Max y Shak a otro chat de grupo. Puaj, es a ella. Tina, me engañaste. Me mataste justo antes de que terminara mis palabras. Es solo una parte del juego, madura, jovencito. Guau, bien, pero solo esta vez. Así que, un poco raro preguntar, pero, ¿por qué nos agregaste a otro grupo de chat? ¿No te diste cuenta? Esa persona estaba haciendo trampa. Estaba a punto de ganar. Pero entonces ella aqueó y me hizo suicidarme. Oh, Dios, ¿en serio? De verdad. Ahora que me lo dices, ese bacon es sospechoso, para ser honesto. De todas formas, no me cae bien. Oh, Dios mío, lo mismo. Ja, ja, ja. Estamos en la misma página. Ella es tan molesta y chica pigme. Vamos a echarla de nuestro grupo. Sí. ¿Sabéis qué? ¿Qué tal si primero nos burlamos de ella y luego la echamos? En serio. De acuerdo. Entonces, ¿algún plan perfecto? Acusémosla de hacer trampa en ese juego. Luego la obligamos a hacer un desafío vergonzoso. Ella debe filmarlo y enviárnoslo. Después de eso, la humillaremos publicándolo en Instagram. Y ella tendrá que pedirnos clemencia. Ja, ja, ja. ¿Y si se niega a grabarlo? Si es así, la amenazaremos con denunciar su cuenta. Los backends son ingenuos, así que confía en mí. Bueno, parece un buen plan. No puedo esperar a ver su cara de asco. Ay, ¿dónde estás? Todavía están en línea, como no pude verlos en el grupo. Espera un segundo. Están en un nuevo chat de grupo sin agregarme. Creo que debo unirme para ver qué pasa. Y ella estaba como... Oye, ¿por qué no me agregaste? Oh, ella, culpa mía. Me olvidé por completo. Sí, claro, ¿cómo estuvo el juego? ¿Divertido, no? ¿Divertido? No lo creo. No lo creo. Estás haciendo trampa, ella. Eso es tan injusto. Sí, somos amigos y solo jugamos por diversión. ¿Por qué hiciste trampa para ganar así? No, no es así, créeme. Ni siquiera sé lo que pasó en ese momento. Siento como si tuviera superpoderes. Por favor, basta de tonterías. Todos somos demasiado viejos para creer en sus cuentos de hadas. Pero realmente lo es, chicos. Pero realmente lo es, chicos. Basta ya, si los moderadores de Roblox se enteran. Te banearán para siempre. O no, ¿qué debo hacer? Superpoder o cualquier tontería como lo que dijiste. No quiero jugar con un mentiroso, así que voy a reportar tu cuenta ahora mismo. Espera, por favor, no. Esta cuenta Roblox es realmente preciosa para mí. Te lo ruego. O de verdad, si es así. Solo si haces algo por nosotros, no reportaremos tu cuenta. Absolutamente cualquier cosa por ti. Entonces, ¿qué tal si haces un desafío para nosotros si lo filmas? Un desafío. ¿De qué desafío están hablando? Tina le dice a Eche todo sobre el desafío. ¿Qué? No voy a hacer eso, eso es tan vergonzoso. Vamos, chica, va a ser muy divertido. No puedo esperar. Puaj, definitivamente me están usando. Pero no puedo perder esta cuenta de Roblox. Es la única cuenta en la que me hice amigo de mi viejo amigo, Joshua. Hay tantos recuerdos que no puedo dejar que se desvanezcan. Bien, lo haré. Pero tienes que prometerlo. Perfecto, ¿y cuál es el trato? No debes publicarlo en línea. O tendrás que pagar por ello. Por supuesto, lo prometemos. Hice el reto y envié el vídeo al chat de grupo. Ja, ja, ja. Eso fue tan gracioso. Totalmente, mira su cara, o ja, ja, ja. Bueno, eso significa que estamos instalados. Entonces, ¿quieren jugar a algo además de Misterio de Asesinato 2? El muñeco de trapo podría ser divertido. Yo pasaré. Creo que me voy a desconectar, mi madre está llamando. Lo mismo digo. Tengo que comprar leche para mi padre. Bueno, mejor amiga. Tengo mucho que hacer en casa, así que adiós. ¿En serio? Nunca hiciste las tareas de la casa antes. Sí, cocino. Sí, hago la limpieza. Algo anda mal con ellos, me doy cuenta. Deben haber estado ocultando algo que no sé. Puaj, es tan molesto cuando sigo pensando en ello. Quizá necesite descansar. Mañana será un buen día, debería serlo. Eche se va a dormir. Ya es de día. Ayer fue un día tan largo para mí. Eh, ¿por qué tengo tantos seguidores nuevos en Instagram? No he publicado nada nuevo últimamente. Voy a comprobarlo muy rápido. Eche abre su cuenta de Instagram. Dios mío, ¿qué demonios es esto? Tina, Max y Jack están publicando mi vídeo en Instagram. Y están etiquetando a toda mi escuela. Lo prometieron y ahora lo rompen. Esto es tan humillante. Sabía que no son las personas en las que puedo confiar. Puedo sentirlo justo en ese momento. Fui tan estúpida al dejar que eso pasara. Pero ahora, ¿cómo puedo ir a la escuela así? Ella intentó llamar a los tres para exigirles que borraran el vídeo, pero todos rechazaron sus llamadas y la bloquearon. No, esto no puede ser. Dios mío, ¿esa es Beckenau? ¿Puedes hacer ese reto de nuevo? Quiero volver a ver esa cara estúpida y cringe, jajaja. Por favor, vete. Siento lo que te he dicho. Aquí está mi 14-520-489-27-57-59-320-8-47-59-38-53-90-20-485-84 Robux. Voy a cambiar de nuevo a Beckenavatar y hacer el reto para ti. Por cierto, soy huérfano de padre. ¿A qué viene eso? No lo entiendo. ¿Qué está pasando? Ella, escúchame. ¿Quién estaba ahí? No estoy bromeando. Por favor, muestra tu cara. Bueno, me gustaría, pero no podría. Solo soy un pequeño espíritu de Ariel, la sirenita, así que no puedes verme. Ariel, espera, conozco esta canción que estás tarareando. Así que te das cuenta. Estoy impresionada. Fuiste tú quien me protegió todo el tiempo. Sí, así fue. Pero ¿cómo pudiste hacerlo? Según recuerdo, no tienes magia ni nada parecido. Jaja, eres igual que los demás. Siempre han confundido que no tengo ningún poder. Pero tengo uno propio, uno poderoso, de hecho. Como un nadador veloz. Nadar rápido no es un poder, cariño. Es más que eso. Mi voz puede controlar la mente de la gente. Podrías llamarlo magia manipuladora si quieres. Ay, Dios mío. Con razón la gente actuaba raro cuando escuchaba tu canción. No eres otra que tú. Eres tan genial, Ariel. Ni lo menciones, ella. Aunque soy una princesa, soy lo suficientemente fuerte para proteger a mis seres queridos. Y tú estás aquí, dotada con mi poder. Por lo tanto, estoy aquí para guiarte pase lo que pase. Es bueno escuchar eso de ti. Estoy muy contento de tenerte a mi lado. Es un placer. Ahora, veo que fuiste intimidado por esos chicos malos. ¿Estás listo para devolver lo que te han hecho? Pero podría hacerlo. Vamos, estoy aquí contigo, ¿recuerdas? Tienes razón. Acabemos con esos imbéciles. En el chat de grupo. Ja, ja, ja. Ahora debe estar llorando como un bebé. Pobre Bacon. Oye, ahora que solo tenemos tres, ¿qué tal si añadimos más a nuestro grupo? Suena genial. ¿Algún amigo tuyo? De hecho, sí. ¿Puedo añadir a mi hermano mayor, Joshua? O, un chico. ¿Es soltero? Por supuesto que lo está. Le quiero. Quiero decir que me encantaría verle. No puedo esperar. Seguro. Bien por mí. Vamos a añadirlo. Shahiosi89 se ha añadido al chat de grupo. Hola, chicos. Hola. Hola, Joshua. Dios mío. De todos modos, como nuevo miembro, tienes que revelar tu nombre, edad y cara. ¿Te parece bien? Por supuesto. Cualquier cosa por ti, guapo. Joshua. Váyanse a un cuarto, ustedes dos. Soy Joshua, diecinueve, y soy yo. Cásate conmigo. Apuesta. ¿En serio? Tina, creo que podría enamorarme de ti a primera vista. Dios mío, lo mismo digo. ¿Quieres ser mi novia? Por supuesto, Jackie bubuoso. Ven aquí y bésame. ¿Podría alguien parar esto, por favor? ¿Me extrañan, chicos? Gracias a Dios. Espera un segundo, ¿elle? ¿Elle? ¿Yosua? ¿Elle? ¿Yosua? 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 Disculpenme, ¿podría parar esto? Es realmente molesto. ¿Así que se conocéis? No. La verdad, nunca conocía a un tocino así. ¿De qué estás hablando? Eres mi mejor viejo amigo. Dijiste que tuviste que borrar Roblox por culpa de tus padres. He esperado durante tanto tiempo el día en que volviste. ¿Y estás aquí actuando como si fuéramos extraños? Guau, guau. ¿Puedo añadir algo? Solo hazlo rápido. Como no has sabido, Joshua y yo somos hermanos. ¿De verdad? ¿De verdad? Y para tu información, nuestros padres nunca nos obligaron a borrar Roblox. Joshua te ha estado mintiendo todo el tiempo. ¿Qué? No puede ser. No me lo creo. Por favor, Joshua, dime. ¿Está mintiendo, verdad? No, chica Bacon. Está diciendo la verdad. No eres más que un asqueroso Bacon del que nadie quiere hacerse amigo. Me avergonzaste delante de mis hermanos. No puedo soportarlo más, así que decidí dejarte como fantasma. Por mi apariencia, por ser un Bacon. Sí, ¿cuán ingenuo eres para darte cuenta de esto recién ahora? Yo, yo solo pensaba que éramos buenos amigos. Incluso guardé nuestros buenos recuerdos. Esperando el día en que volvieras para compartirlos contigo. Pero esto es hiriente. Todo lo que quería era ser tu amiga amable y servicial. Pero todos ustedes me trataron mal. Respira, Eye. Respira. Vas a estar bien. Te lo prometo. ¿Confiarías en mí para lidiar con estos tipos malos? No sé qué hacer. Por favor, ayúdame, Ariel. Lo haré. Haré que sientan el mismo dolor que tú. Pero, pero, ¿cómo? Solo siéntate y disfruta de mi espectáculo, niñita. Todos le dan a ese todos sus robux. ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Amigo? Estamos, Bacchens. Oh, Dios mío, Egu, Egu, Idiota, Eye. ¿Qué nos hiciste? Bueno, acabo de cantar una canción. Jejeje. Deja de bromear, patético bacon. Estás hablando solo. Chicos, ¿dónde está mi robux? Oh, no, ¿por qué tengo cero robux? No, 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 no. ¿Qué? Oh, Dios mío, yo también. Ese bacon debe habernos robado robux. Devuélvelo, ladrón. No estoy robando nada. Fuisteis que me disteis todos vuestros robux. Puedes preguntar a los moderadores de Roblox si quieres. Mentiroso, tienes que pagar por esto. Eso debería decirlo yo, jaja. De hecho, me encanta que me hagáis un reto. Hora de la revancha. Jeje, como si pudieras manipularnos. Pruébame, imbécil. Como quieras. Ah, ya es por la mañana. Déjame ver mi Instagram muy rápido. Guau, esos cuatro se han vuelto virales. Deben estar llorando como bebés ahora mismo, jajaja. Ah, vale, tengo que darle la noticia a Ariel. Ariel, Ariel, ¿estás ahí? Estoy aquí, he oído las noticias. Es una venganza impresionante la tuya, bien jugado ahí atrás. Es todo gracias a ti. No podría hacerlo sin tu ayuda. Es un honor ser tu guía. Ahora que sabes cómo aprovechar mi poder, supongo que esta es nuestra despedida entonces. ¿Qué? No, ¿por qué? Por favor no te vayas, Ariel. No quiero que te vayas. Ahora, ahora, mi niña. ¿Recuerdas el día que obtuviste tu nuevo poder? Sí, estaba muy confundida en ese entonces. Solo los Becouns tuvieron la oportunidad de tener el poder de nuestra princesa. Y la vez que obtuviste el mío fue falsa. Por eso estoy aquí a tu lado, como mi deber. Sin embargo, tienes que dejarme ir. Ya que hay muchos otros Becouns que necesitan mi ayuda, como tú. ¿De verdad? Si es así, tengo que dejarte ir. Pero podríamos volver a vernos algún día. El final. ¿De verdad? ¿De verdad?